Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Saludos al profesor Antonio José Arias Betancourt, agradecimiento por sus enseñanzas. Y al profesor, al maestro Juan Manuel Serna, la enciclopedia que camina. Reflexiones y enseñanzas muy interesantes. Si quieres ser genial, simplemente sea curioso. La educación superior es la educación del espíritu. Entrene su memoria con ejercicios mentales. Duro estudio y duro trabajo dan resultado. La peor ignorancia es ignorar su ignorancia. Una muy buena reflexión, maestro Leymartin. Bueno, me he encontrado en la British Broadcasting Corporation un excelente artículo que dice, salario, qué hacer y qué no cuando quieres pedir un aumento. Todos creemos que nuestra responsabilidad laboral merece un mejor salario. Esto debes tener en cuenta. ¿Cuánto dinero vale su trabajo? O más bien, ¿es la respuesta a esa pregunta igual a la suma que te paga tu empleador? Si no es así, debes solicitar un aumento y eso significa que debes negociar con la persona que paga tu salario. Este paso es algo que le da terror a mucha gente, pero no debería ser motivo de miedo. Nadie es despedido por pedir un aumento de sueldo, dijo Pip Jamielson, fundador de un sitio para profesionales en la web que se llama TheDos. Al contrario, pedir más dinero muestra ambición y que deseas permanecer en la empresa. Claro que hay que pedir el aumento cuando la persona produzca resultados y sea realmente extraordinario excelente. Extraordinario es una persona que hace más de lo ordinario. Continúa la información. Pero hay maneras correctas y maneras incorrectas de pedir un aumento de sueldo. Aquí te explicamos algunas cosas que debes y no debes hacer cuando se trata de pedir más dinero por el trabajo que haces. Correcto. Hacer una investigación apropiada. Visita un sitio web de comparación de salarios y habla con una agencia de contratación o con su departamento de recursos humanos para averiguar el tipo de pago que deberías tener por tu trabajo. Necesitas evidencia sólida para respaldar tu aumento. Objetivas de ventas alcanzados, contratos firmados, objetivos cumplidos. Si la persona va y dice, mire, tengo los objetivos de ventas que los alcancé, acabo de firmar estos contratos, tengo mis objetivos cumplidos. Ahora hablemos de plata. Recuerda, es sorprendente lo poco que podría saber la persona que decide tu salario, especialmente las empresas grandes. Trabaja en función de eso, dice Dulce Shepard Swanton, autora de un libro que se llama No tan maldita mente difícil y fundadora de una empresa de capacitación empresarial. El tipo de cualidades que necesitas para obtener un aumento es el mismo tipo de cualidades que necesitas para ser un buen empleado. Idea incorrecta. Exigir más dinero sin una justificación. Tessa Fishson había estado trabajando para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido durante seis meses cuando decidió pedir más aumento y más dinero por su trabajo. Cuando me hicieron la inevitable pregunta, ¿por qué deberíamos darte un aumento salarial? Me quedé helada. Las reuniones con la gerencia me ponen muy nerviosa y perdí la capacidad de hablar. Me sentí ingenua cuando me dijeron que pensara en las razones y luego volviera. Jamison insiste en que los empleados deben ver el pago como un contrato comercial, no como un favor, y por eso debe ser negociado seriamente. Por lo tanto, no debes decir que necesitas dinero para pagar el alquiler o comprar bolsos de Prada. Para Lou Gutmann, director de marketing del sitio web de empleo Monster para el Reino Unido, Irlanda y Beneló en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, señala lo siguiente, siempre vale la pena que una empresa sea empática con tu vida personal, porque si pierden a un empleado los recursos necesarios para encontrar, reclutar y capacitar a alguien nuevo, pueden ser considerables. Pero al final, el pago debe reflejar el desempeño de alguien y el desempeño de la propia compañía. Idea correcta, escoger un buen momento. Elige un momento en el que todos estén de buen humor, por ejemplo, después de la finalización exitosa de un proyecto. Averigua cuándo tu empresa planifica su presupuesto para estar seguro de que no estás pidiendo un imposible. Tienes que ser inteligente, dice Shepard. Habla con tu jefe tres o cuatro meses antes de la próxima revisión salarial. Es incorrecto solicitar un aumento demasiado pronto. Si tu último aumento de sueldo fue el año pasado o si acabas de empezar en un nuevo trabajo, tendrás que encontrar algunas buenas razones para justificar una solicitud de aumento tan pronto. Demasiada gente comienza un nuevo trabajo y luego quiere un aumento de sueldo. Eso me desconcierta cuando el trabajo fue aceptado con esa oferta de salario, dice Charlotte Green, una entrenadora de desarrollo personal de aprendizaje y capacitación. Un aumento de sueldo premia la lealtad y el tiempo. El trabajo duro cosechará recompensas financieras. Es correcto asegurarte de estar en el rango de salario correcto. Cada vez más las empresas están definiendo los salarios por puesto, reduciendo la posibilidad de negociaciones individuales de salario. Para los empleadores es muy útil tener una estructura. Si no la tienen y comienzan a pagarle a cada persona diferentes cantidades por hacer el mismo trabajo, las cosas pueden ponerse feas, explicó Swanton. Es incorrecto pedir un salario por encima del rango. ¿Estás siendo ingenuo si pides más? Dijo Swanton. De todos modos, es normal que tengas curiosidad por tu calificación de pago. Puede haber un error o puede haber una buena razón por la que deberías estar en un nivel de salario distinto del que tienes. Sin embargo, Goodman dice que aunque los rangos de salarios pueden limitar la cantidad que puedes pedir, ¿tienen ventajas? Puede haber un amplio margen de movimiento dentro de un rango de pago. En realidad, es bastante útil, ya que proporciona un marco para las negociaciones y te brinda puntos de referencia. Es correcto expresar seguridad. El sitio WebMonster aconseja a los empleados sentarse derecho, tener contacto visual con el jefe. Sí, porque si se pone a mirar para el piso, para arriba todo asustado, no le van a aumentar nada. La confianza es clave en esta conversación, así que habla lentamente y con un propósito y usa gestos con las manos para reforzar tus puntos si ese es tu estilo natural. Faison dice que una de las mayores enseñanzas que se llevó del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido fue la siguiente. Luce seguro. Todos tenemos y hacemos más de lo que la descripción de nuestro trabajo nos dice que debemos hacer. Pero también está bien querer una recompensa económica por eso. Es incorrecto agitarte, reírte nerviosamente o permitir que tu mirada vague por la habitación o cubrir tu boca mientras hablas. Monster dice que todo esto sugiere a la persona que está al otro lado del escritorio que te sientes incómodo o inseguro con lo que estás pidiendo. Hay una frase que un día leí que dice, el que pide con temor invita a que no le den. También dice que debes tratar de no rellenar ningún silencio o dar un paseo. Solo espera una respuesta y dale a entender a tu jefe que esperas una. Es correcto solicitar una suma concreta. Puede parecer contrario a la intuición, pero una investigación hecha por Columbia Business School encontró que pedir un salario específico y preciso funcionó mejor que una cifra redondeada. Los investigadores ubicaron a los negociadores en escenarios tales como comprar joyas o negociar la venta de un automóvil usado. Algunos hicieron ofertas precisas, otros hicieron ofertas redondeadas. En general, se vio que las personas que ofrecían una cantidad precisa estaban más informadas sobre el valor real del artículo en venta. Uno de los autores del informe de 2013, la profesora Maria Mason, dijo, La aplicación práctica de estos hallazgos indica que estás informado y estás utilizando un número preciso. Se puede utilizar en cualquier situación de negociación para sugerir que hiciste tu tarea. Es incorrecto ser ambiguo. Los negociadores deben recordar que, en este caso, los ceros realmente no agregan nada a la mesa de negociaciones, dijo el profesor Mason. Pero ten en cuenta que si solicitas un aumento salarial de $1,245.25, es posible que tengas que explicar por qué esos $2,45 o esos $2,25. Es correcto hablar sobre el futuro. Hay más cosas de las que puedes hablar que solo del salario, dice Jamieson. Hay otras cosas que afectan tu felicidad en el trabajo, flexibilidad, vacaciones, beneficios. Estas son todas las cosas de las que deberías hablar. Tessa Fison finalmente sugirió y consiguió su aumento salarial en el Servicio Nacional de Salud. Y después de varios años, se cambió a una carrera de mercadotecnia para una firma de reclutamiento. Una vez más pidió un aumento salarial y esta vez estuvo mejor preparada. Lo que sus empleadores ofrecieron no fue lo que había pedido, pero hubo otros beneficios. Regresaron para ofrecer un pequeño aumento cada vez que alcanzara mis objetivos trimestrales, dijo. Y un ascenso en el título del rol que desempeñaba. Puede que no haya sido exactamente lo que estaba buscando, pero el hecho de que intentaran apoyarme significó mucho. Es incorrecto ceder. Si no quisieron darte más dinero ahora y no creen que ese sea tu valor, pregúntales qué es lo que aumentará tu valor y qué debes hacer. Este tipo de retraso de alimentación es muy útil y sienta las bases para una próxima discusión, dijo Shepehear. Y por supuesto, siempre puedes dejar ese trabajo. Cuando estás negociando, señora Jamilson, la empresa y la posibilidad de irte siempre está implícita. No necesitas explicarlo. Y lo mejor para ti es que se trata de un mercado de vendedores. Las mejores empresas se quedan con el mejor talento a través de ofertas más atractivas. Y así debe ser. Bueno, un día de esto le voy a pedir aumento al maestro Ley Martín. Si considera que mi trabajo lo merece, no tengo ninguna duda en el que me hará ese aumento una persona justa y amiga como el maestro Ley. Bueno, eso era todo por el día de hoy. Y a quien desea un resumen de mi libro, si se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistajermandias.com Visite mi página web www.germandiasosacapacitaciones.com Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo por preferirnos. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa Gracias. 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 Gracias.